Bueno, bueno, comenzamos, vamos a hablar sobre la calistenia, calistenia en griego significa belleza y fortaleza, un ataque de epilepsia, ese chiste no es mío, no lo puedo usar. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Bueno, la calistenia es una disciplina deportiva que se centra en el entrenamiento con el peso corporal, busca el máximo control corporal y pues desarrollar la fuerza mediante éste. Entonces tiene pues unos movimientos como propios o adaptados más bien. Esta disciplina tiene mucho de la gimnasia, es como una especie de gimnasia callejera, por decirlo así. Y pues esos movimientos son pues el macelab, las dominadas, las flexiones de pecho, los fondos, todo lo que se puede practicar con el peso corporal sin ningún equipamiento en los parques más que todo. Todos tenemos un parque cerca que tiene las barras, las paralelas y pues ahí se practica la calistenia. Este deporte tiene muchas ventajas, entre ellas es saque, al ser un deporte pues que no se necesita equipo, pues es gratis, es fácil de practicar, no tenemos que pagar una membresía para practicar calistenia. ¡Qué ofertón! Se puede entrenar en casa, en el parque, pues que es lo más común. Entonces es una muy buena ventaja. Otra cosa de la calistenia es que es un poco más entretenido que estar en un lugar encerrado y eso. Tiene una desventaja que es el clima y las piernas. Pero se pueden trabajar las piernas, se pueden desarrollar muy bien las piernas, solamente que es un poco difícil, pero se puede lograr. Hay muchos ejercicios de calistenia para la pierna, como las pistoles squats. El clima limita un poco porque cuando llueve pues no podemos salir a entrenar, pero podemos adaptar el entrenamiento en casa, de una forma u otra. Hay muchos ejercicios y es un deporte muy versátil. La mayoría de ejercicios tienen variantes que los hacen más fáciles o más difíciles, dependiendo del nivel que tengamos. Entonces es un deporte muy recomendable. La calistenia tiene diferentes variantes. Que son el street lifting, que es con peso agregado. Se puede agregar peso con discos, con chalecos de peso. Hay gente que lo hace con maletas. Y bueno, es eso, agregar peso. El otro es el freestyle, que es como la parte más vistosa de la calistenia. Se hacen trucos, hay trucos estáticos, trucos dinámicos. Los estáticos son las planchas, como el front lever, el back lever, la full planche. Para estos movimientos se necesita mucha fuerza y también hay adaptaciones con bandas de resistencia. Y pues se puede practicar, si eres principiante también, se puede hacer algo. Y los movimientos dinámicos, como el 360, bueno, hay muchos trucos dentro de esta como variante de la calistenia. Y esta sí es solamente con el peso corporal, solamente que es más acrobática. Y también muchos movimientos se derivan de cosas de gimnasia. Entonces, pues, pueden mirarlo. Ese es un poco más peligroso, pero todo con buena técnica. Se puede hacer exponentes. Pues, este deporte lleva mucho tiempo existiendo. Pero se volvió famoso como en 2016, 2015, 2016. Comenzó a conocer más por Vadim, el ruso, el Wamos. Se volvió como más famoso después, pues, el cambio de su contenido. Se volvió más medio bailar. Pues, hay otros youtubers que hablan sobre calistenia, como Yerai, Street Workout, este, Nordin. Cuando estaba haciendo videos de calistenia antes de pasarse a MMA, a las artes marciales mixtas. También hablaba de calistenia. Hay muchos exponentes, la mayoría son rusos. La cosa con la calistenia es que no han podido hacer como una competición mundial que la vuelva famosa. Como pasó con el CrossFit, los de CrossFit Games. No ha habido. Hay gente que lo ha intentado hacer. Jordan Bioco ha hecho competencias. Pero no son tan famosas. No llega tanta gente. Entonces, digamos que el nicho de la calistenia no se ha logrado ampliar por eso. Aunque tenga muchas ventajas. Tenga atletas muy buenos. Andrea La Rosa es muy bueno. Hay muy buenos atletas. Y es como algo injusto que todavía no sea tan popular la calistenia. Pero es una buena disciplina y todo lo pueden practicar. Entonces, hagan calistenia. No se van a arrepentir. Quién sabe, pronto después lleguen a la universidad y puedan hacer un pino. Puedan hacer más elaps seguidos. No sé. Es un deporte muy versátil. Muy chévere. Uno puede hacer hartas cositas con eso. Entonces, practiquen. Déjenme dudas en los comentarios. Ya eso sería todo. Gracias. Chao.